¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, antes de dejaros con una partida, quiero comentar lo que habéis visto en la miniatura del vídeo Bueno, en el título del vídeo y en todo lo del vídeo, porque es de lo que vamos a hablar hoy, amigos y amigas Eso sí, antes que nada, le quiero dar reconocimiento a Caramelo, que lo he visto por su Twitter, la verdad, lo vi hace unos días cuando lo puso Y dije, tío, quiero comentar esto, quiero hablar esto, porque me parece algo súper curioso y creo que es algo que tarde o temprano va a acabar llegando a R6 sin ninguna duda El problema es que, bueno, ya sabéis cómo es Ubisoft y es que tardan siempre más de lo normal, o sea, de verdad, esto ha sido siempre así Ha pasado con las skins de los drones, han salido tres años después y ha pasado con absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que llegará, que es lo importante, y es que, amigos y amigas, como bien estáis viendo aquí Bueno, son, es como una especie de skin animada, es que me parece increíble, de verdad, me parece guapísima Fíjate, ahora me acabo de dar cuenta de que esta skin salió, todo esto es filtrado, ¿vale? Todo esto fue una filtración, esto no es un fanart, esto es algo que incluso, muy probablemente ya tuviesen hecho Pero que nunca salió, o sea, no estamos hablando de un fanart, no estamos hablando de un concepto que haya hecho una persona Sino que esto iba a salir en el juego y aquí estáis viendo como colección de un evento que en su día, pues, era el, ¿cómo se llamaba? El Shadow Ban, esto o lo que sea, el de los pistoleros estos, el de los bandoleros estos, bueno, pues eso, ¿no? Iba a salir como skin de un evento y nunca llegó a salir Así que esto, incluso, bueno, es que esto está hecho, quiero decir, lo que pasa es que, pues, no se llegó a lanzar nunca, ¿no? Y es una skin animada, de fuego, guapísima para la metralladora y maestro que de verdad no tiene ningún tipo de sentido Fijaos esto, o sea, está guapísima, cabrón, ¿cómo puede molar tanto? Fijaos qué locura es esto Y a lo que me quiero referir con lo que tarde o temprano llegará, es que ya desde hace unos meses Hemos visto las primeras skins animadas en R6 por primera vez, hace unos meses O sea, ya llevamos alguna que otra skin en el juego animada en R6, como digo, ¿no? Sí que es cierto que no es una skin como esta, que es una puta locura, literalmente, está guapísima Es como que va soltando un humo, las llamas, o sea, esta skin es una absoluta barbaridad Pero sí que es cierto que poco a poco van sacando skins animadas que al final son las mejores skins Y que, tío, llevamos muchísimos años sin ver una buena skin en R6 Un skin que tú digas, tío, es que me gasto 10 pavos en esta skin perfectamente O me gasto 7 pavos en esta skin, o sea, es que estoy dispuesto a pagar de mi bolsillo por esta puta skin O sea, llevamos años sin ver una skin en condiciones en R6 Y yo creo que un paso gigante, yo creo que un paso a mayor o por encima de todo lo que tenemos a día de hoy en el juego Sería este tipo de skins, tío, al final fijarse en otros juegos Fijarse en el COD, fijarse en el Valorant Y por qué no meterlo al R6, tío, de verdad O sea, no entiendo esto de las skins con el R6 Que tienen que ser muy simples, muy tal Tío, méteme una skin como esta animada de fuego Que sea la hostia Y es que la gente se va a dejar una pasta por tenerla Estoy completamente seguro Y estamos hablando de que incluso se llegara una replantear Meterla dentro de una colección de un evento O sea, esta skin te podía tocar con el alfa pack gratis Que te dan por jugar el evento, ¿no? O sea, me parece una puta locura Esto yo creo que terminará llegando, la verdad Sí que es cierto que te pones a pensar Y dices, Pablo, ¿cómo Ubisoft va a hacer esto? Pero estoy completamente seguro de que va a llegar Estoy completamente seguro de que una skin, skins como estas La vamos a acabar teniendo dentro del juego Porque de verdad, esto va a ser un antes y un después Y a la gente le va a gustar mucho Y en cuanto saquen una como esta Van a notar y van a decir, hostias, la gente quiere esto, ¿no? Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Y como digo, para que el vídeo no quede muy cortito Os voy a dejar con unas rondas No sé si con una partida entera Que jugamos el otro día en directo a un caramelo También con más gente y demás Que no está nada mal, ¿vale? Así que nada, lo tenéis por ahí Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ahí seguimos Recargo, cubridme He dicho, gente Si perdemos en el primer partido y tal No hay problema Me lo imagino como tal Pero me molaría hostear los demás partidos, ¿vale? Ah, enrique Pastor Tenemos un señor llamado Enrique Pastor Qué grande Ah, el trabajo del todo, tú Mamá Ah, ¿no están en vara? No Ah, ¿qué? En la parte de la... Pues yo no voy a entrar por esto Porque esta gente estoy seguro Que no han reforzado esto, efectivamente ¿Quién hay para aquí? Nada de vida Enrique Pastor Tenemos que abrir trampillas No están ahí abajo, tú Tenemos que abrir trampillas No están en vara Hostia, amigo hostia No voy a hostear a nadie No me seas pesado Madre mía Que han sido la gente Digo 10 minutos de directo, cojones Hostia, los putos que hacen de miedo ahora Aseguren el contenedor de riesgo biológico Detengan el proceso de asegurar el contenedor Hostia, gente Más buena suerte Hostia, gente La puta cabina Qué puto susto Me ha pegado, tío Hostia 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 Hostia, gente Está asco Joder, tío Vale, hay gente arriba ¿Quién eres? Flor, entra si quieres Tienes rotación con escaleras, ¿vale? Vale Se me aguanta para que un momento Me doy el punto y me tiras como un macaco Hay gente en billar Si, osito arriba que tiene que haber gente Mamá, bien ese de todo el rato Vale, puedo... No hay nadie dentro, ¿eh? Vale, tienes uno En el pin, vale, en el pin Bueno, no pasa Un poquito baños Vale, quédate ahí arriba, Flor Quédate ahí arriba Podéis subir Perdón, me tiré, me tiré Baño, baño, baño A pull Aquí atrás Muy bueno Muchas gracias, Eric, tío Se trae a jugar con este centro, tío Creo que no han puesto nada Con respecto a eso, sí que sí Puedes jugar con las que quieras Hay mejor en el final Vale Sí Opa, eso Están aquí ya, no sé Sí Vale, pues Flor, puedes hornearme Cubro yo que no te sacan por la putada Tengo dos tíos aquí de arriba No tiene que ver casi nada No tiene que ver casi nada en el punto Mamma mía, espérate que me cago esto Uy Fallo, fallo mío, fallo mío Amigos Contremela Vale, a ver si Bueno, voy a caer de pátula Ah, bueno, que hay trampas de pátula Me cago, me cago Me cago, me cago Uy Vamos a matar a jugar Los momias, los momias me gusta el equipo Los momias Mierda Yo creo que no es nada No, la bomba Eh, trata de la bomba El punto está arriba Sí, ahí No Vale Está a mi izquierda, ha pegado No, ahí, bro Qué sonido Ah, no, está más a la izquierda No, ahí, tiene la tromba Ah, Ibai, de nuevo me la conté Igualmente buen flick, eh Muy bien es No